Hola que tal cracks, Puebla vence a Mazatlán y se coloca como líder general. Necaxa cae goleado en casa contra Tigres. Cruz Azul mantiene su buena racha y vence a Santos Laguna, mientras que Pachuca no puede ganar contra el América. Entérense de esto y mucho más en este video donde les comparto un resumen con lo mejor y lo peor de la jornada 1. Sin más que decir, comenzamos. En la jornada 1 hasta el momento se han anotado 24 goles, 3 equipos locales han ganado, 3 visitantes y se han dado 2 empates. Estos han sido los resultados. Necaxa cayó en casa 3 a 0 contra Tigres. Chivas y León empataron 0-0. Cruz Azul venció 2-0 a Santos Laguna. Tijuana en casa recibió al Atlas y le ganó 3 a 1. Pumas venció 3 a 2 al Querétaro. Atlético San Luis y FC Juárez empataron 1-1. Pachuca cayó en casa 2 a 1 contra América, mientras que Mazatlán también perdió en su estadio 4-1 contra el Puebla. El día de hoy a las 7 de la tarde se jugará Monterrey contra Toluca. Los 12 primeros lugares de la tabla general son Puebla, Tigres, Tijuana, Cruz Azul, Pumas y América con 3 puntos, FC Juárez, Atlético San Luis, León y Chivas con 1 punto, además de Monterrey y Toluca con 0 puntos. El último lugar es Necaxa con 0 puntos. Los 5 mejores goleadores hasta ahora son André Pierre Guignac de Tigres con 2 goles, Juan Ignacio Dineno de Pumas con 2 goles, Osvaldo Martínez, Amaury Escoto y Santiago Ormeño del Puebla con 1 gol. Con su victoria 4 a 1 sobre Mazatlán, Puebla se colocó como líder general al término de esta jornada 1, que si bien aún es muy temprano para especular sobre su futuro, en lo anímico le ayuda muchísimo a este club. Contra todo pronóstico y a pesar de quedarse sin entrenador, 3 días antes del inicio del torneo, Pumas logró una importante victoria en casa contra Querétaro. 3 a 2 fue el marcador final a favor de los universitarios. Xolos de Tijuana no defraudó a su afición y demostró que sus refuerzos y nuevo entrenador podrían tener una buena temporada. 3 a 1 derrotó como local al Atlas, con lo cual sumaron sus primeros 3 puntos del torneo. Apenas a los 13 minutos fue expulsado Isaac Rodríguez en el partido entre Cruz Azul y Santos, lo cual le terminó por afectar bastante a los visitantes, quienes terminaron perdiendo el partido 2 a 0, pero fue la clave la expulsión, pues jugaron con un futbolista menos casi todo el partido. Necaxa comenzó con el pie izquierdo el torneo Guardianes 2020, pues no solo perdió, fue goleado en casa 3 a 0 por Tigres, lo cual lo deja por el momento en el último lugar de la tabla general. Los tuzos del Pachuca empezaron dominando el partido, sin embargo una tarjeta roja terminó por pesar y darle la ventaja a los visitantes, debido a esto no pudieron ganar en su debut en casa tras caer 2 a 1 contra América. La jornada 2 se jugará del viernes 31 de julio al lunes 3 de agosto. Los partidos serán el viernes Puebla contra Cruz Azul y FC Juárez contra Necaxa, el sábado América contra Tijuana, Tigres contra Pachuca y Atlas contra Pumas, el domingo Toluca contra Atlético San Luis, Querétaro Mazatlán y Santos contra Chivas y el lunes León contra Monterrey. Recuerden que hoy en la noche subiré mis predicciones para la jornada 2. En la jornada 1 hubo 5 personas con 7 aciertos, cabe aclarar que no tomé en cuenta el partido entre Monterrey y Toluca, por lo tanto en su pantalla están apareciendo las ruletas para elegir a los ganadores. Ángel Muñoz con 7 aciertos fue el ganador del boleto para el sorteo del jersey al finalizar el torneo, mientras que Daniel Macías también con 7 aciertos se llevó una tarjeta de regalo. Para reclamar tu premio envíame un correo a ganacondannyfood.com con una captura de pantalla comentando este video para comprobar que eres el verdadero ganador. Tienes hasta el próximo viernes, en caso de no hacerlo la tarjeta se volverá a sortear en otro video. La trivia de hoy es ¿Qué jugador mexicano anotó el primer gol del torneo Guardianes 2020? Saludaré en el próximo video a las 5 personas que respondan correctamente y más detalladamente posible en los comentarios. Si este video les gustó no olviden darle like y compartirlo en alguna de sus redes sociales, si aún no lo están pueden suscribirse a este canal totalmente gratis, además de activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún video. Recuerden también que ya pueden unirse al Team Danny Food en 4 diferentes niveles, cada uno con un costo mensual pero con beneficios exclusivos. Todo esto para apoyarme a seguir creando contenido. Si gustan seguirme también en mis redes sociales estarán apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol. ¡Gracias!